¡Ey! Muy buenas las tengan todos mis silenios, estamos en un nuevo tutorial de Terrea Hoy vamos a matar a tu puta madre, no se crean, no se crean, es pura broma, es pura broma Lo prometido es deuda papás, lo prometido es deuda Nueva serie de Terrea, la tercera temporada de la aventura silerina Comienza hoy mismo, viernecito rico y hermoso Que ustedes ya me estaban, desde que se terminó la segunda temporada Ya me estaban pidiendo luego luego otra serie de Terrea Pero claro, no podía porque al acabar una y empezar otra Yo no iba a encontrar el chiste, ni iba a tener tantas ganas de volver a grabar Terrea Como lo hice en la segunda temporada que les ayudé muchísimo Conta tercera, luego luego, como que no ¡Ay güey! Que se quede la luz, güey ¡Pero perfecto! Que tanto pinche emoción se quede en la luz, pero perfecto Vamos a crear un nuevo personaje Vamos a poner... ¡Ay cabrón! ¡Estaba desnuda! Su pinche madre, aleatorio ¿Seguro que quiere? Sí, 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 aleatorio Hay que ser la mujer, chingue, chumada, chí, que sí güey A su puta madre ¡Hombre! ¡Ah cabrón! ¿Una mujer? Sí, pero de otra Hay que poner otro pinche color, güey Un color azul, no Sí, un color azul ¿Por qué? Porque YOLO O muy negro Mejor azul porque se ve muy apetecón Apetepóricamente Y así está bien No hay ni estar de hacer tanta cosa, la neta Vamos a llamar Silerina ¿Por qué? Porque YOLO YOLO SWAG Iniciar juego, crear mundo Lo vamos a correr en mundo expandido Lo vamos a llamar nuevamente NAM NAM No Otro pinche nombre ¿Qué le podemos poner nombre? Si City No, no No, Siler City Siler Siler Puta madre City Estoy hasta pendejo para escribir Pero bueno Ustedes Me estaban pidiendo serie Desde Cuando Creo que hace 3 o 4 meses O un poquito menos Terminamos la Segunda La segunda temporada Ustedes saben Los videos van a durar De 15 a 20 minutos Nada más Ok Eso es lo que tengo Previsto Igualmente Aquí No sé qué voy a hacer En estas series Y igualmente hacer todo lo mismo No lo mismo Sino que mi manera Grabar poco a poco Hacer esta cosa Porque a lo que me di cuenta Ustedes no saben Cómo conseguir algunas cosas Lo que yo consigo A lo idiota Como en cofres O cosas Que necesitaremos En toda la travesía De este juego Que no sé si Se está creando el mundo O por qué no aparece De la maldita barra Pero que Que está pasando Doctor de la ciudad Que está pasando Joder machu Pero si Como tanto me la estaban pidiendo Dije Les dije que Si iba a tener Apoya En el anterior video Y en el En el penúltimo Y ante el penúltimo video A este video Bueno si se pregunta Que lo que pasó O bueno También lo que yo me pregunto Que chingados pasó Se cerró solito Se cerró solito No sé Que pinche bug me pasa Porque a mi me pasa Cualquier maldito bug Pero bueno Las novedades Es que puedes escapar No no Cualquier Los mundos son más grandes Los diapositivos Que tienen menos de un giga Ya no siguen Menos de un giga Es que ya no sirven Para crear mundos expandidos Lo mismo que dijimos En la anterior serie Que nos salió esto Pero todavía Todavía estamos en la Ay como se llama En la Actualización De la 1.2.4 La 1.3 1.1.3 Va a salir Entre mediados O Finales Del siguiente año Porque Paper Wars Si han visto Y creo que nadie De ustedes Se ha dado cuenta Les aseguro Que nadie De ustedes Se ha dado cuenta En Twitter Sigan a Si Sigan a Paper Wars Ay ya no sé Bueno la casa Vamos a No sé cómo Voy a hacerla Esta vez Pero creo que La voy a hacer Como yo me imagino Pero de otro tipo De material Si siguen a Paper Wars En Twitter Les conviene Mucho Porque Ellos El otra vez Estaban haciendo Un streaming O hicieron Un streaming Y mandan Pruebas De Terraria Tanto de Tanto de Ay wey Cómo se llama De Ay wey Cómo se llama Este pinche Ay wey Ya se me olvidó Cómo se llama El Ay cabrón ¿Por qué ¿Por qué me dieron Esto? Bueno Cosas gratis Cosas gratis De la De En Consolas Ellos también Muestran todo eso Sabía que aquí Va a haber un puto Cofre ¿Qué vas a necesitar? Ah que bueno Luego ya nos dieron El maldito espejo A huevo A huevo Qué puta suerte Estoy teniendo Wey Bueno no tanta suerte Porque eso de que se cierre El juego A lo estúpido No 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 Es algo idiota La casa creo que la voy a hacer De arena Que es lo que más Creo que convenga Para mí Pero sí la voy a hacer De maldita arena ¿Por qué? Porque Yoli Porque se me Porque se me va La La cabeza No 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 sé cómo Alex el capo Ya no sé Este wey me divierte mucho De Alex el capo Véanlo Es muy muy divertido Todos sus malditos videos Y más Sus mejores momentos Que crean sus propios Suscriptores Son Ay como grita la vieja Wey Grita bien bonito Wey Qué pedo con este mundo Wey Es de pura Agua Ok Que no quiero estar Nadando aquí A la idiota Sabía que otro Cofre iba a ver aquí Garras Primer ascensorio Que nos dan Las malditas garras Ay cabrón Casi estoy todo lleno Estas malditas garras Que nos van a servir También muchísimo Muchísimo Nos van a servir Al principio Aunque las cosas Al principio Que es eso De brillo Yo no quiero Sus mamadas Al principio De este juego Las cosas De accesorios No sirven De mucho más Que las botas De herpes Hermes Que llama Acordé Cómo se llama Hermes No herpes Es hermes Luego A mí se me va Mucho la cabeza Y se me olvida Y Aquí está la arena Aquí está la arena Qué buena Otra cosa Es que Este mundo Me salió raro Otra cosa Que también Les tengo que comentar Es que los de Ay cómo se llama Relogic No Relogic Es de acá Los de Relogic Es de PC Los de 05 Games No han sacado Ninguna Actualización De Terraria Nada Pero Nada Que venga Siendo De No sé Mejor Mejora Estabilidad Del juego Porque Sigue igual Bueno A cosa De que Muchos me dijeron Que el mago Crachea No crachea No crachea Para nada Ya lo vieron En los tutoriales De que el mago No crachea Pero igualmente Espero que saquen Más actualizaciones Ellos Que lo mejoren Igualmente Pipe Wars Piensa Hacer Un nuevo Juego No Aparte de No sé si están Apartiendo de ese O aparte de otro No lo sé Porque no sé inglés Para entenderle Su pinche Y de alemán Pero total Ay cabrón Esta serie Yo sé que mucho La van a ver Y mucho la estaban esperando Yo sé que mierda Estoy tanto haciendo Eh güey Pero es que salió Bien raro güey Salió raro la arena Todo el mundo Me está saliendo raro Pero como necesitamos Mucha arena Porque con esta arena Vamos a hacer la casa Sí De arena Vamos a cerrar Hace la casa Bueno bloques de arena Todo eso Ah cabrón Ya está anocheciendo Tan rápido No pues como Si son siete minutos Ah no 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 son siete ¿Cuántos eran catorce O algo así? Ah cabrón Está raro Está raro Pero espero ayudarles mucho Esta serie Me la voy a llevar Súper tranquila La voy a subir Igualmente Como la serie De De Terraria Android La segunda temporada Eh La voy a hacer La voy a hacer La voy a hacer Los viernes Nada más Y si quiero subirles Otro día Se la subí ya Y otra cosa Muchísimo más Gracias a Al que me hizo La miniatura Tú Gio Muchísimas gracias Güey Te amo Voy a dejar su canal Que también es de Que va a subir juegos De Android En la descripción Voy a dejar su canal Del que me hizo La miniatura La neta Hace pinches Miniaturas tan Chingonas Me hizo dos Un prototipo La primera La vi La primera Primera que me hizo De esta serie Me gustó Y la segunda No Es que son una Mamada La neta Güey Ese güey sabe Decir muchas miniaturas Le da yo mucho Eso del Photoshop Bueno es porque Estudio al cabrón Estudio algo sobre Eso de De la computadora Y todo eso Yo también sé Hacer miniaturas Pero esta vez Quería que alguien Me la hiciera No sé por qué No me pregunten Por qué Pero así Es esto Pero muchas gracias Gio La neta Te amo Güey Creo que con esto Va a ser un poquito Más que suficiente Ustedes saben que Los primeros capítulos Es de minar Ir a hacer mamadas Crear su puta casa Qué bueno que tengo esto Si no tuviera esta mamada La casa Ya saben dónde Lo voy a hacer En el puro puto spam ¿Por qué? Porque yo lo Porque yo lo Vamos a quitar todo esto Porque esto no necesitamos También el girasol El girasol No me acuerdo Qué nos hace Güey Pero nos pone Un debuff Qué era Güey Ya no me acuerdo Muy bien Qué debuff era Pero estaba chido El debuff Creo que es Que te pone feliz O algo así Güey Nada más Ya empezamos a no ver Güey Ustedes sí ven Porque no sé Por qué el brillo Está completito En todos sus celulares Así normal A menos de que tenga El brillo muy bajo Como yo tengo Mi celular El brillo bajo Porque no quiero Que se me gaste La maldita A cabrón O pequeños O pequeños O pequeños O pequeños Ya eso es más rápido A ver Vamos a hacer La mesa de trabajo Para empezar A trabajar A cabrón Qué es esta A cabrón Se ve más El tranquilizador Reduce la tasa De agradecimiento Y reaparecimiento De los jefes Creo que esta Casi casi la voy a poner Nomás para que no me aparezca Ningún puto Güey Ningún puto ahorita Güey A ver Ay si No me Ah cabrón Ah cabrón No me digas Que necesitamos A fuerzas El pinche horno Cómo Creo que si vamos A ocupar el horno A ver A ver Vamos a quitar Todo esto El horno se hace Con 20 de piedra Si no mal me equivoco Con antorchitas Y con No me acuerdo Qué más No creo No me acuerdo Cómo se hacen Los bloques Pero creo que si Se hacen bloques De arena O estoy bien Pinche drogado Ya Y Estoy en la Pendeja Puede ser güey Así estoy Así nací Así soy Y así me quieren Cabrones No lo nieguen Así me quedan Aquí que vamos Ay no Ya valió verga Ya vi que ahí vienen Los putos No mames No vengas Pinche zombie Nomás le daño de uno Y no tenemos otra arma ¿Verdad? No Pero si hacemos el horno Y si hacemos Ah puta madre Tenemos nada más Para hacer el maldito Yunkie ya Alárgate Alárgate a la verga Puñeta Aquí está el horno Y aquí está El yunkie Bueno ya Ya empezamos bien Porque ya hicimos Las cosas más importantes Que es el yunkie La fogata 20 pinche monstruos Ay wey Es acá A ver Si aquí se hace ladrillos 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 También se puede hacer ladrillos Lo sabía Que aquí se tenía que hacer Estos ladrillos A huevo Ah cabrón ¿Cuántos hace? Vamos a hacer como unos 300 o algo así De los ladrillos Los ladrillos Los convertimos en Ay ¿Cómo se llama? En pared Para que ya sabes Para que no entre los monstruos Pero ahora vamos a hacer así La pinche casa Aunque me van a parecer Un chingo de zombies O cualquier mamá De media Aquí está Ah cabrón Ah es de otro color Paredes ladrillos De arenisca A ver La casa La vamos a hacer así Fíjense el modelo De casa Que es lo que hice La otra vez Uno Mi casa principal Va a ser bajo tierra La de ellos Bajo arriba ¿Por qué? Porque yo lo Va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah cabrón Ah Cinco Seis Un poquito Seis Cien Te No 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 Ahí viene Ahí no Ahí vienes Ahí viene Lo bueno que cuando ¡Ah! No seas mamón No seas mamón Ay Tengo algo más que dañe No 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 Mames Es lo que me cagan Estos cabrón Bebe 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 Lárgate Zombie Lárgate Lárgate ¿Por qué brinca tanto? ¿Qué pedo con su puta vida? ¿Acaso quién es este güey? Spider-Man ¿O qué? Vete a la verga Maldito zombie Puto Gay homosexualista Es No Vamos a hacer la de cinco Porque yo sé que las casas Se Ay Viene una vieja Castral Ay déjame ponerme esta poción Para que ya no aparezcan Para que no aparezcan tanto Porque Ay Dios mío Vamos a empezar Vamos a empezar A ver si no muero Como en la serie anterior Que ponimos apenas el Pinche primer capítulo Que Llegamos Morimos Y vale Madre La casa Las podemos hacer de A ver A ver ¿Cuántos son aquí? Uno Dos T-t-t Ay güey Déjame quitarlo Ay Qué bonito Qué bonito Lo bueno que todavía tenemos El bug El grandísimo bug Del De que Ah Quítate a la verga Maldito conejo El bug que desaparece De multiplicar Aunque ahí hay otro Hay otro Hay otro más Si no lo sabe Uno Dos A ver Uno Dos Tres Cuatro Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Por qué me tienen que pasar Estas cosas a mí? Si tú Maldito Quítate de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Por qué siete? Aquí va a ser la puerta Aquí va a ser la puerta Uno Dos Tres Ahí está Ahí está La altura Ah no Es que ya no me acuerdo Cómo hice las casas Como ya borré Como borré todo Si leer Se le ocurrió borrar todo No Mames Son Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho de altura Si Ay Perfecto ¿Por qué tenemos que hacer las casas así? Porque tenemos un tope Si se dan cuenta Las casas Si van a la Que su puta madre Aquí no voy a poder hacer la casa Hasta que me haga un maldito martillo Ah no me chingues Si se dan cuenta Aquí hay pared de De la normalita De la De la piedra De la tierra culera Viene otro puto Gomi de mierda A ver ¿Te puedes largar por favor? Si es que soy mujer Soy mujer Respetame maldito zombie Que estoy en mi casa Gracias 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 ¿Dónde están las puertas? Aunque las puertas no van a quedar ni madres Eso si se los digo Las puertas no van a quedar Porque no hay puertas de 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 este mismo material de arena Yo se los digo porque Yo he jugado terror De muchísimo tiempo En toda mi Fucking vida Que llevo Viviendo Viviendo bien poco Ahora si vamos a hacer la casa La nuestra casa principal Eh Va a ser bajo tierra Como les dije Métete pendejo Métete Ay eres un idiota Ay ya amaneció Ya amaneció Ya amaneció Que rápido está amaneciendo Y escureciendo Pero bueno mis silenios Que así vamos a acabar Este maldito Fucking capítulo El primer capítulo De la serie Así Así me los voy a armar Aquí va a ir La ventana Y Esto Y esto Se expone que con esto Tiene que vivir Pero como no podemos quitar Esta cosa Por culpa De que gracias A que no tenemos Un maldito martillo Hasta que A ver Pues aquí No es que Ay bien Es que tanto se tiene que hacer Un martillo A ver Martillo Martillo Con Me puedo hacer un martillo De madera Que Apetepórico Que bonito Que bonito Que bonito Pues tan siquiera Para empezar Está bien Porque Con estos materiales Vamos a valer Madre Espero que la casa Este bien Si no La voy a modificar Hasta que llegue A estar Bien A ver No pues Eso si vamos a tardar Un chingo en quitar Todo esto Porque es puro Pinche material Culero Bueno es material Culero Pero también estamos Utilizando material Culero Para quitar las cosas Así de fácil Se los digo Y se los cuento Porque necesitamos Cubrir bien Si no cubrimos bien Aparecen los malditos Zombies Dentro de la casa Y se pueden meter Lo sé ¿Por qué? Porque ya les dije Tengo mucho tiempo Jugando Terraria Ya me sé muchas cosas De este maldito juego Sé como Nos pueden Empezar a castrar A ver Creo que la casa La tenemos que hacer Un poco más Larga Solo Ay cabrón Ah cabrón Ah Es este Ay que idiota estoy Ah puta madre Lárgate a la verga Eso si tiene un sonido Más diferente A la vieja Ay wey Un sonido Más diferente Al del hombre Está muy claro No Eso está más claro Creo que si tengo Que hacer la casa Más Más larga Porque este wey No se ha ido A vivir ahí Ya están Ya está iluminada Que es lo que importante Lo que importa Es que esté iluminada Que se la Creo que la tengo Que alargar un bloque Más para acá Creo Creo Y si no me equivoco Tengo que alargarla Una más Wey Creo A ver A ver Espérate puñeta No te pases Ah puta madre Wey Tienen que morir Todos Aquí ¿Por qué chingados Se tiene que cruzar A malditos Los Los malditos Estos animalitos Para que los mate Los termino matando A todos ¿Por qué? Porque se cruzan Yo no sepa ¿Por qué chingados Se cruzan? A ver ¿Dónde está? No aquí no No es esto Necesitamos esto Creo que así Porque la altura Si está bien No mames La altura Está más que perfecta Wey No podemos Ay que pendejo Estoy wey Wey La neta Yo no sé si estoy Un poco idiota O Neta Necesito ir Con un psicólogo A ver que tengo En la maldita cabeza Porque eso está Muy grave Wey Ya está todo cubierto Si Pues está bien la casa Porque la altura Está más que perfecta Yo se los digo La altura está perfectísima Ense cuenta Se acaba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y en el noveno Ah cabrón No sé Pero aquí vamos a hacer Otras tres más para acá Otras tres más para arriba Y aquí vamos a tapar Una pinche Super murallota Para que no empiecen Ah y ahora si ya se fue a vivir ahí Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Este video Que ya vamos a acabar En la primer episodio De la temporada Espero que le apoyen Mucho esta serie Que la compartan Por favor Compártanla con todos Sus amigos Que me ayudarían Muchísimo Para crecer más En el canal Y así vean más Esta serie Más Que lleguen más Y más gente Muchísima más De la que llegó En la segunda temporada Que llegue más Pero bueno También si eres nuevo En el canal Que te suscribas Y que tengan un bonito Fin de semana Y ya saben Si no saben nada Yo nunca les estoy contando Cosas peores Pero bueno Adiós